Que Dices Que No Me Quieres Que Quieres Que Te Diga Amor Que Te Vaya Bien No Me Duele Tu Partida Vete Cuando Tu Decidas No Se Te Ocurra Volver No Me Amargaré La Vida Que Diosito Te Bendiga Ya Me Acostumbre A Perder No Me Des Explicaciones Yo Te Sabré Comprender De Mi Parte No Hay Rencores Que Se Que Te Vaya Bien Solo Unos Cuantos Días De Ti Yo Me Olvidaré Vete Ya No Te Demores Se Han Hido Ya Otras Mejores Sin Ti No Me Moriré Nunca Habrá Lamentaciones Soy Insensible En Amores Con Sención No Lloraré Me Dejaste Entre Las Flores Y Bien Lo Aprovecharé Probaré De Mis Sabores A Ver Cuál Sabe Más Bien No Te Preocupes Por Nada Te Juro Que Estaré Bien Un Clavo Saca Otro Clavo Eso Ya Lo He Comprobado Y Te Lo Demostraré Y Si Te Encuentro A Mi Paso Con El Feliz De Su Brazo Yo Te Felicitaré Y Ne бумажé Y Ne Qué ¿E opin students Allen